¿Qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es la distancia que hay por delante y por detrás de un sujeto o objeto fotografiado en el punto de enfoque para que una imagen aparezca lo más nítida posible. La profundidad de campo es menor con diafragmas más abiertos y es mayor con diafragmas más cerrados. Es decir, si usamos un diafragma F28 vamos a tener casi nada de profundidad de campo y si usamos un diafragma F22 vamos a obtener mucha profundidad de campo. La profundidad de campo disminuye en distancias cortas y aumenta en distancias largas. Hay varios factores a tomar en cuenta, los tres más importantes son la distancia focal, la apertura del diafragma y el punto de enfoque. La distancia focal es evidente porque si usamos objetivos grandes angulares vamos a tener mayor profundidad de campo y si usamos teleobjetivos vamos a tener menos profundidad de campo. El diafragma también es determinante porque a diafragmas más abiertos, o sea F más pequeños, F28, F4, F56 vamos a tener menos profundidad de campo y en diafragmas más cerrados vamos a tener mayor profundidad de campo. O sea, F16, F22 obtendremos mayor profundidad de campo.